¡Suscríbete al canal! Y bueno, a toda la gente que da follow, realmente muchas gracias, muchas gracias por el aguante, por el apoyo de siempre, saben que estamos creciendo cada día más, ya estamos siendo una media de 25 personas me parece, más o menos, y bueno, de a poquitos, de a poquitos ir creciendo y demás, pero bueno, como saben todos, estoy priorizando directamente las sugerencias de Twitch, para ver qué más hacemos, como hicimos con las secciones que se vendrán, hay muchas secciones por hacer que tengo que editar claramente, pero bueno, todo será de a poquito y ahora directamente, gente, seguimos con los análisis líricos, pero de por sí, muchas gracias a todos por el aguante, a todos los suscriptores de Twitch, muchas gracias. Si les parece, gente, seguimos ahora con la lista pendiente que tengo en Twitch y vamos ahora con la sugerencia de mi hermano Fernando Tomé, me ha sugerido que escucha las pastillas del abuelo y la canción Osiris. Osiris, ok, bueno, las pastillas del abuelo no he escuchado casi nada directamente, claramente todos conocemos el famoso tema El Sensei, y creo que uno de Maradona habré escuchado, que estuvo bueno, pero nunca se me dio por escuchar las pastillas del abuelo porque nunca las busqué, claramente, pero vamos a ver qué onda, segunda o tercera escucha quizás, otro tema, no recuerdo de ellos, pero claramente es una banda muy reconocida. De por sí también es una banda que al artista se le destaca mucho en lo lírico, así que estaría bueno adentrarme a ello a ver qué sensación tendré. Y bueno, vamos a probar en los sonoros y si les parece, gente, vamos directo al video. Perfecto, los frenamos, maximizamos la pantalla, gente, si les parece, hacemos un buen cambio de escena también y vamos ya colocando los auris. A ver qué onda, muchachos, vamos entonces, las pastillas del abuelo, Osiris, a ver qué onda. Que buena simbronía en la batería de la guitarra, eh. Un cambio de tonalidad ya. Pasan las horas rozando la locura, preso de mi poesía. Un buen punteo de bajo, eh. Mucho altibajo, poca llanura, soy ladrón y policía. Caen las gotas sin previo aviso. Muy buenos afregnos, sin carras. Y un cake. Un cake genial. Que no me deja vivir en paz. El instrumento de viento es un plus para mí, eh. De a poco oxidan esta armadura, difícil de abandonar. Tengo una cita conmigo, que no me animo a afrontar. Estoy tan lejos de mí, que no alcanzo a ver mi esencia. Pobre de voz, hoja y llamas. Te descargo mi impaciencia. En el juicio de los muertos, frente a Osiris. Muy buen suente. Y la suda, la rampería en la balanza. Y sin embargo, no consigo darme cuenta. Que espanta a mandar a Lumbi de confiarme. Que gozo tiene este flaco, eh. Pero prometo a más nadie que a mí mismo. Triunjar de nuevo en este juego apasionado. Y el día que ya no te más lo sabimos. A agradecer a quien estuve siempre al lado. Uy, qué buena transición. Y el quilombo a pasar a esta paz. Excelente. Excelente pasaje musical. Muy bien ese sax, loco. En sincronía con el Kale, pero todos los instrumentos, eh. Muy bien. No quiero cantar victoria. Por describir lo que siento. En mi estado. Ve la guitarra al izquierdo. Tras la gloria. Viene un terrible momento. Y a vos canción de ira y esperanza. Prometo no abandonarte. Yo también tengo un nudo en la panza. Por no poder liberarte. Pero, pero al menos por ahora. Tu lugar es un cajón. Que buen marcaje de tiempo y la batería. Y porque falta de respeto. Un ritmo rápido eso. Supongo que después entra el puente. Y este intruso que hay en mí. No te merece cantar. Te merece alguien más grande. Capaz de industrializarte. En el juicio de los muertos. Oh, muy bien. Muy bien. Mi corazón rompería la balanza. Y sin embargo no consigo darme cuenta. Que espantána gana lo que hizo. Es impredecible la canción. Pero prometo a más nadie que a mí mismo. Soy un par de nuevo en este juego apasionado. Y el día que ya no le tema lo sabíamos. Agradecer a quien estuve siempre al lado. ¡Oh, y bien el bajo eh! La segunda guitarra conteniendo a Harry. ¡Exiliente! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no Excelente tema Excelente tema realmente Ese final, loco Ese final tan explosivo Que digo, bueno Bastante bien todo Y lo que menos espero es que entre este sax Tan único, tan elegante Bueno, a ver Hay millones de cosas que decir en esta canción Claramente, ¿no? Lo que primero quiero destacar Y lo que para mí es más importante En una banda No tiene partes predecibles Hay una parte que les digo Bueno, ahora cuando viene el puente musical Y no, claramente la canción seguía expandida Hasta llegar al otro puente Que ahí sí se notó claramente Pero, wow Tiene partes que no son predecibles El tiempo de la batería también es algo excelente Que va tranquilo, chill Y ya va a un ritmo muy rápido directamente, ¿no? El punteo del bajo creo que es muy de destacar Tal vez en la parte explosiva de la canción No se puede apreciar tanto Obviamente con un auricular de sí Pero se nota que hace un excelente punteo, ¿no? Claramente hace un excelente punteo De todas las escalas, ¿no? Eso es lo más importante del bajo Y que para mí particularmente Cuando se escucha a un buen bajista Se lo aprecia, ¿no? Y acá sí lo hemos visto, ¿no? De por sí, la voz de él La voz de él es excelente Es excelente Como una voz muy agresiva Una voz muy de pecho, claramente Un grave potente, sobre todo, ¿no? Es esa típica voz de rock, claramente No hay mucho que decir directamente Porque es una voz que encanta, ¿no? Que cautiva Que es canchera, sobre todo Y sabe lo que hace, ¿no? Como decimos nosotros Que está en su salsa Y claramente sí, claramente sí Los instrumentos de viento Bueno, el sax creo que fue más que clave En la parte del estribillo O anterior al estribillo Si no me equivoco Porque espero que me lo corrijan Pero el final El final creo que el sax Se lo lleva a todo, ¿no? Más allá de todo El quilombo musical que vas escuchando Junto al key La batería El punteo del bajo La guitarra Bueno, de la guitarra obviamente Sin palabras, ¿no? Tremenda ejecución Tremendos riffs que se mandó Con unos vibratos excelentes Y bueno Claramente No sé si hay mucho que Que explicar de la guitarra Porque fue excelente Excelente como tocó ese loco De por sí Un temazo Un temazo que me encantaría Volver a escuchar Pero bueno Tengo mucha curiosidad con la lírica, ¿no? Siento que esto también puede ser un desafío Porque ya me habían dicho, ¿no? Que la lírica de las pastillas del abuelo Son muy profundas No creo poder dar No sé si un excelente análisis Si te puedo dar mi sensación De qué sentiré O qué apunta a mi entender, ¿no? Así que sin más vueltas Vamos directo a la lírica Y acá estamos amigos Veamos qué nos espera Con las pastillas del abuelo Osiris Claramente Osiris Creo que todos saben Que era el rey y dios De la mitología egipcia Tal vez eso tengo que ver Así que me intentaré poner en contexto Tal vez con la cultura egipcia Vamos a ver qué sale, ¿no? Pasan las horas Rozando la locura Preso de mi poesía Mucho altibajo Poca llanura Soy ladrón Y policía En las gotas Sin previo aviso Viniendo del más allá De un inconsciente Ya inmanejable Que no me deja vivir en paz Ok, creo que por ahora Me está narrando a una persona Tal vez como depresiva, ¿no? De un inconsciente Ya inmanejable Que no puedo tolerar Que no lo puedo soportar Que no me deja vivir en paz Tal vez con mi yo interno Algo será relacionado a ello Aunque por ahora La primera estrofa No estaría entendiendo Si es directamente hablando Metafóricamente Sobre algo O alguna situación, ¿no? Que también viendo La segunda oración De la primera estrofa Encasilla muy bien Con la segunda estrofa Claramente, ¿no? Preso de mi poesía Si ponemos en contexto La palabra preso Un inconsciente Que ya es inmanejable Que no me deja vivir en paz Se me viene Como una persona triste Como que está pasando Por depresión, ¿no? ¿De a poco oxidan Esta armadura? Difícil de abandonar Tengo una cita conmigo Que no me animo a afrontar Bueno Ya directamente Tal vez Hablando de sí mismo De sus demonios internos De lo que le pasa, ¿no? Tal vez Volvemos a lo mismo, ¿no? Con una persona depresiva Que está triste Y que está pasando Por algún momento de mierda, ¿no? Estoy tan lejos de mí Que no alcanzo a ver mi esencia Pobre de vos Hoja en llamas Te descargo Mi impaciencia En el juicio De los muertos Frente a Osiris Mi corazón rompería La balanza Y, sin embargo No consigo darme cuenta ¿Qué fantasma Dará a luz Mi desconfianza? Uf Claramente, ¿no? Claramente Si yo ya les dije Antes de escuchar esta canción Que las pastillas del abuelo Tienen letras profundas Es porque tienen letras profundas Si esto directamente Si entramos en el lado fantasioso Con la palabra El juicio de los muertos Frente a Osiris Es decir Que tengo literal Al dios egipcio Frente a mí Y yo estando en un juicio ¿Cuáles son los hechos? Esos son los que todavía No me quedan claros Tampoco me estaría quedando claros El porqué Esta persona Está como triste Depresiva Preso de su poesía Más allá de que A las pastillas del abuelo Le gusta jugar metafóricamente Y que tiene una excelente lírica Por lo que vamos leyendo Pero creo que hay que leer Un poquito más, ¿no? Prometo a más nadie Que a mí mismo Triunfar de nuevo En este juego apasionado Y el día que ya no le tema A los abismos Agradecer a quien estuvo Siempre al lado Ok Ya de a poco, ¿no? De a poco vamos entrando En más información Esta persona Claramente está Triste Presa Depresiva Por alguien, ¿no? Claramente por alguien No por algún hecho No por algo que pasó Por alguien directamente, ¿no? Tal vez directamente Este protagonista Ha sido como Traicionado A veces han jugado con él Y no quiero decir La palabra amorosamente Porque acá no estamos Hablando de amor Acá estamos hablando De un problema Gigantesco, ¿no? Un problema gigantesco Que puede llegar A la depresión Obviamente que El amor sí puede generar esto Pero por ahora No estamos viendo Nadie que esté Mencionando al amor O a ella O a él O a lo que sea, ¿no? También noto que es como Una segunda oportunidad, ¿no? Claramente porque dice Pero prometo Más que nadie a mí mismo Triunfar de nuevo En este juego apasionado Si me dan una segunda oportunidad Tendré el tiempo necesario Para que llegue Aquel día Que yo ya no le tema Más a los abismos directamente Y cuando pase eso Yo voy a agradecer A las personas O a las personas Que estuvieron siempre a mi lado Aunque acá diga Agradecer a quien estuvo Siempre a mi lado directamente, ¿no? Es un poco curiosa Pero muy increíble Desde la lírica Porque puede tomarse De ambos lados, ¿no? Puede tomarse Desde la segunda persona Del singular O la tercera persona Del plural, claramente, ¿no? Creo yo que O por lo menos esta parte Debe ser más a libre interpretación, ¿no? Porque directamente Si yo me pongo en pie De que estoy pasando Un momento de mierda Algún momento superaré eso Y yo le voy a agradecer A esa persona O a aquellas personas, ¿no? Directamente Que hicieron esto por mí Que hicieron directamente ¿Qué? Que ya no le tema más A los abismos No tener más miedo a nada Parece una estrofa Exquisita, claramente No quiero cantar victoria Por describir lo que siento En mi estado Tras la gloria Imperdible momento Y a vos canción De ira y esperanza Prometo no abandonarte Yo también tengo un nudo Yo también tengo un nudo en la panza Por no poder liberarte Increíble Increíble Es muy loco Es muy loco Es muy loco Claramente Lo que puede generar El espectador Esto claramente, ¿no? Si lo hablamos directamente Desde el lado mental En lo que imaginamos Cuando leemos Pasamos directamente De una persona Sola Depresiva Pasamos directamente Hablando metafóricamente Sobre todo En un juicio con Osiris Directamente Podríamos decir que Algo relacionado No quiero decir Que es eso Claramente Pero algo relacionado Como decir Bueno Quiero expiar mis pecados Por así decirlo Pero de esta manera En lo que narra él Es directamente En decir Como pidiendo una segunda oportunidad Es lo que voy a entender a mí, ¿no? Ya la anterior estrofa Que leímos No quiero cantar victoria Por describir lo que siento En mi estado Tras la gloria Y el imperdible momento Ya se siente una persona Distinta a lo que vamos leyendo, ¿no? Claramente en esta estrofa Tenemos una esencia Distinta a todo lo que acabamos de leer, ¿no? Pasamos de una persona Depresiva Que no puede más Que tiene sus demonios internos A mi entender Claramente, ¿no? No digo que esto sea así Pasar a alguien En decir Ya me siento mejor Me siento más fuerte Y también en esta parte, ¿no? Y a vos canción De ira y esperanza Una forma más de descargar Lo que siente Lo que lleva por dentro La rabia La bronca La tristeza La ira y la esperanza Creo que es la palabra justa Como dice ahí Yo también tengo Uno de la panza Por no poder liberarte Siento que lo que quiere decir Más que nada Es que Si puede cantar esta canción Con bronca Y ahora que me lo pongo a pensar Y ahora que me lo pongo a pensar El intérprete Del cantante Va narrando con bronca, ¿no? Con esa voz Que la quiere desgarrar, ¿no? Un verdadero rock Si se le puede decir Como digo yo, ¿no? Realmente Ahora me pongo a pensar En todos los enlaces Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Desde la interpretación Desde la lírica Desde lo que vamos leyendo Hasta lo que estamos leyendo Hasta ahora, ¿no? Pero Pero al menos por ahora Tu lugar es un cajón Porque es falta de respeto Cantarte sin emoción Y este intruso que hay en mí No te merece cantar Te merece alguien más grande Capaz de inmortalizarte En el juicio de los muertos Frente a Osiris Que letra tremenda Que letra tremenda Directamente voy Voy entendiendo Que es un Es una pelea Del yo interno Directamente, ¿no? Si quieren clasificarlo Como el bien Y el mal Como sea Pero creo que es una manera También de clasificar A lo que llevamos adentro A los demonios Que llevamos adentro Los momentos oscuros Que hemos pasado Todo ser humano Claramente Porque es parte de la vida Los buenos Y los malos momentos Acá siento que está narrando Una persona Directamente En depresión Con bronca Triste Sin ayuda De alguna manera El enlace Directamente es Que esta persona Va a ir superando Todo Metafóricamente Hablando Cuando va superando Es en ese juicio Con Osiris Directamente, ¿no? Donde puede sentir Que puede expresar Y sacarlo todo, ¿no? Pero no sacarlo Del todo Claramente Porque tiene ¿Qué tiene directamente? Tiene un nudo en la panza Por no poder liberar Directamente, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene? Una ira y una esperanza No se quiere quedar Solamente con la bronca O quedarse simplemente En que el mundo Es una mierda Y demás Tiene esperanza Más allá de que esta lírica Denota sobre todo Bronca Tristeza Tiene una especie De esperanza Y creo que la esperanza Sobre todo Es cantar esta canción Directamente, ¿no? Pero ojo Al menos por ahora Tu lugar es en un cajón Claramente ¿A qué se refiere el cajón? A mi entender A la canción Que no es Claramente En este estado Como está No puede cantarla ¿Por qué? Porque tiene ese nudo en la panza Directamente De ese nudo en la panza Necesita sacar en un 100% La canción Por así decirlo Para sacar toda la bronca Y liberarse, ¿no? Descargarse Es la palabra justa Cree también Que es una falta de respeto Cantar sin emoción, ¿no? Que no puede cantar en este estado Una canción tan elevador Tan poderosa No se siente directamente No se siente él mismo Y este intruso Que hay en mí No te merece cantar Esto que soy yo No te merece cantar Mereces a alguien más A alguien más grande Capaz de inmortalizarte En mi estado No soy yo Pero vos Dame tiempo Que va a llegar el día Que ya no le tema Los abismos Y voy a agradecer A quien estuvo siempre Al lado Directamente A esa persona Directamente Hablando en segunda persona Del singular, ¿no? Pero de por sí Capaz de inmortalizar Esta canción En el juicio De los muertos Frente a Osiris También es como Una segunda Una segunda oportunidad Es increíble Desde la lírica Realmente Compositores así Es un placer Es un placer leer Mucha Mucha metáfora junta Mucha poesía junta Muchas sensaciones juntas Desde la lírica A mi gusto Muy literario Muy literario Es algo que a mí Me encanta mucho Excelente composición lírica Deja muy loco Al espectador Claramente Porque tiene muchos enlaces Esta canción Tiene muchos enlaces Yo no sé si esto Tendrá algún significado oficial Quizá Todo lo que estoy diciendo No tiene nada que ver Con el significado oficial De la lírica Soy más partidario De las líricas Que sean A libre interpretación Porque creo que ahí Podemos ver la magia Del compositor En decir Me pasó esto Me pasó aquello Y es eso A mi gusto Es increíble Es increíble Pero esta lírica Muchos enlaces Que encanta No es una lírica Tampoco que aburre Deja muy entretenido Literal Que haber leído esto Fue como leer un cuento Fue como leer un cuento Increíble De todo lo que ha pasado Una forma Exquisita De definir Todas las sensaciones Sobre todo De definir también Contexto Ambiente Y lo que vamos leyendo Y las sensaciones Realmente Un excelente laburo De las pastillas del abuelo Primera vez que leo su lírica Primera vez que la leo Yo ya sabía Ya me habían dicho Algunos amigos Que la pueden escuchar Y demás Que ya destacan mucho Su lírica Y bueno Lo compro yo mismo O vean ustedes mismo El pedazo de composición Que se mandó este maestro Increíble gente Increíble Sinceramente Nada más que decir amigos Me encantó mucho esta canción Gran tema para conocer Y bueno Desde lo sonoro Ya estábamos impactados En lo sonoro Y en lo lírico Te apuntas a otra cosa Increíble Que directamente Tiene mucho que ver Y desde el intérprete En la lírica Mucho Mucho que ver realmente Que nada más que decir amigos Lo voy dejando hasta acá Espero que lo hayan disfrutado conmigo Disfruté muchísimo Esta lírica De la pastilla del abuelo Quisiera seguir conociendo más de ello Así que si les parece Me pueden ir dejando más temitas Agradecer primordialmente A Fer Por la sugerencia Muchas gracias hermano Bueno agradecer primordialmente A todos los suscriptores de Twitch Que seguiremos a full Con los análisis líricos Que me encanta Y bueno Claramente Varias personas lo extrañaban Y bueno Seguiremos dándole a full Les mando un fuerte abrazo amigos Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos En la próxima reacción Chau 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 Chau